Ahí está el meca hablando pide mierda, el que me habla mierda aquí en este edificio es el meca. Están diciendo meca por ahí, que tú hablas mucha mierda, pero a la hora de cuando tú ves los tigres, tú lo que lo saludas y lo alabas. ¿Por qué? Dile. Nosotros tenemos un concepto de programa, que si te tenemos que decir la verdad te la decimos, pero... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Qué vas a hacer, por favor? ¿Eh? ¿Uno de la verga? Eso no me lo esperaba. Y nosotros monetizamos eso y le sacamos dinero. ¿Por qué tú tienes que guillarte conmigo? Bien, yo te creo, pero mi metralleta no. Ese él, ese él. Superable, mucho amor para Toxicrow, mucho amor para Scania, mucho amor para todo el mundo. Gracias. Dale. Tú estás cachado y no lo sabes, oíste. ¿Tú crees que el Api pueda hacer la paz con Alofoque? Vamos a decir 2030, 2031, 2035 después de viejo. Tú crees que esa paz se puede hacer o eso se va a quedar ahí. Estoy saliendo de mi casa. Hoy vamos para donde Alofoque. Vamos a visitar las instalaciones de Alofoque, de arriba hasta abajo. Lo que ustedes nunca han visto, de Alofoque. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Hay mucha gente allá que yo estimo mucho, como mi amigo Chimbala, Isaac, esas gente que están fríos conmigo. Ustedes saben qué es lo que es, señores. Suscríbanse al canal, que lo que ustedes van a ver hoy viene bobo. Un hombre con una serie B, ¿en cuántos rondes esta serie B, Rafi, real? 24, 26 mil dólares, dependiendo. Oye, 26 mil dólares. Es una falta de respeto. Que un hombre con una serie B, ande con este menudo, mira, con la alcancía de Germán, mira. Con el puerquito de Germán anda él. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Ahí está el meca hablando pide mierda. El que más habla mierda aquí en este edificio es el meca. Atentu a mí. Yo les voy a hacer una pregunta, ¿por qué me he acabado tanta mierda? ¿Por qué me he acabado tanta mierda? Diga lo que es, manito. Vamos, rey. ¿Por qué es la gente? Cárate la mierda. Yo estoy haciendo una encueta, loco, aquí. Yo quiero que tú me respondas la realidad. Aunque él sea tu amigo, tú tienes que decirme la realidad. ¿Cómo ustedes lo soportan tanto a él? A meca. A meca hay que aprender a sobrellevarlo, meca es bueno. Aunque queremos arrancar la cabeza a veces, sí. Porque están diciendo meca por ahí que tú hablas mucha mierda, pero la verdad es que cuando tú ves los tigres, tú lo que lo saludas y lo alabas. No que lo saludas y lo alabas. Dile por qué. Dile. Nosotros tenemos un concepto de programa que, por ejemplo, si te tenemos que decir la verdad te la decimos. Pero si tú gastas de tu tiempo y de tu gasolina para venir a colaborar a nosotros, no estamos martillo en el aire. ¿Me entiendes? Si te tenemos que decir una cosita, te la tiramos. Pero no digas que te vamos a decir que hay rifarra ahí mismo porque no estamos faltando. Lo que pasa es que los artistas de este tiempo son brutos. El negocio se trata de eso. Contenido, entretenimiento. Todo lo que pasa delante de una cámara debe de quedarse delante de una cámara. Igual que todas las tiraderas que pasan en la música, no se pueden sacar lo personal porque es todo entretenimiento, contenido. Todo nos debemos al público que nos apoya. Entonces, si el público que nos apoya es el que se entretiene cuando yo te monto una pila a ti, cuando tú me respondes a mí, y nosotros monetizamos eso y le sacamos dinero, ¿por qué tú tienes que guiarte conmigo? Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Ese él, ese él. Mi gente, una explicación bacanísima. ¿Cómo soportan a Mameca? ¿Será cómo me soportan a mí? Porque Mameca no me aguanta a mí. ¿Me entiendes? Entonces, la relación de eso, yo creo que el que te mandó a preguntar te puede responder mejor. ¿Qué yo estoy haciendo por atrás? ¿Qué él te dijo? Que a nivel de coro, que a nivel de tú haciendo comedia, que esto es una vaina, una controversia, estás dando tu cotorra verdadera por atrás. ¿Y quién te dijo a ti que es una controversia? ¿En qué momento yo dije que eso no era una controversia? Bueno, eso lo que... Siempre ha sido real, yo nunca he hecho controversia. Por eso te dejó. Porque yo no soy sonidista. No me lo dejamos hablar. Por eso te dejaron. Es que se me metió el pachazo, güey. Por eso te dejaron entrar al estudio, porque era una vaina. Pero si es de verdad, tú sabes que hay para ti lo que hay corregazos, güey. Mucho amor para la familia Insucro. Mucho amor para Insuperable. Mucho amor para Toxicro. Mucho amor para Scania. Mucho amor para todo el mundo. Gracias. Dale. Tú estás cachado y no lo sabes, oíste. Yo tenía mala voluntad antes. Ah, sí, tú me dijiste. A mí me ha dicho eso. Eso como ya en mi... él me dijo a mí ese mariconazo que ya hay un asiento durísimo y me saca de mi comodidad pero está bien en ese momento se sintió el verdadero tejo eso no me lo esperaba algo anda mal yo voy a pasar ya todos los días gracias a la mano que los hicieron que buen servicio un rico café ando con rafi que no quiere salir grábalo rafi que te ha parecido el tour lo mejor del tour el café ahora mismo no ha visto maná bueno que te digo hola 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 que fue el mío pero tú no puedes mujer ese se debí barito cuál te gusta más rafi de mí o caro ya no puedo morir tranquilo ya de mí siempre de mí quiero una foto él se puede morir tranquilo ya aquí en mate falta por ver así de la república dominicana que trabajan de los fog que tú quieres que tú quieras ya mi golpe llegó y ya no porque no porque porque tú no quieres ver a fuego ya se condeniste que un placer mira prín prín como tú estás prín está muy bien ya lo que usted dice mi gente de bajo control estoy aquí con mi hermanito dj scott y yo le voy a hacer una sola pregunta para que él me la responda una sola ya tengo hace dos va a ayudar de ahí quien ahora mismo que está más sonando en la calle no me llevo de todo no me llevo de ella y fulano tú como conocedores de música en bacanería y en el que más está sonando ahora mismo en la calle estoy soy back con cual digo bueno que se ha obrisado no 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 pero te se va a repetir la otra como que se llama la otra van tres días es la que está matando antes y el seguro de poder meter eso después de metis o ahora mismo se puede decir que lo miel lo miel está rompiendo no hay lilly con con los suave suave claro que sí que tiene que hacer roche rd para volver a ser roche y de antes cuando estaba quemando la calle tú sabes que roche y siempre ha sonado y si roche siempre estaban en la paleta de roche la máxima del dembow nuevo proyecto de 10 con este año todavía no viene mucho freestyle vienen el proyecto nuevo es simple para lo altita que cantan entonan en otro color lo trabaja y no te sabe cómo la ronda con la consciente en la pista difícil no hay forma con el mejor artista en la ronda para ti sin paño tibio de que ni ni que somos amiguitos ni que no el mejor lista para ti que le aplicó que le aplicó fue la consciente hermano en la ronda en lo que fue la ronda y esa fue la última la dieron fue creo que sí y para cerrar sé que estamos trabajando aquí gracias por la oportunidad tú crees que el api puede hacer la pase como a los foques vamos a decir 2030 2031 2035 después de viejo tú crees que esa pase se puede hacer eso se va a quedar donde se olviden de eso no hay forma bueno ustedes saben mi gente si lo dijo que ahí lo dijo van davis dice que yo no se entrevista porque usted me dice es porque porque si tú le iba a preguntar es que tiene que decir esto quien de la casa una chimia con a don y baila tú sabes que es la cabra de toda la vida verdad y día don y es el nuevo fenómeno de los dj tiene que poner lo nuevo tú entiendes a don y el nuevo fenómeno de los dj verdad el nuevo fenómeno de los dj y 10 con la cabra de toda la vida hay yo nací y llegué viendo a 10 como me voy a morir fácilmente desde fácilmente esco se queda me entienden entonces una vez por la chocada con el vaina si tú entrevistas y pregúntale por el alfa entrevista al alfa pregúntale por roche por eso es que las galletas de antoja abajo en tu horario también no me pregunte puesto ciclo a ver dalo camarógrafo que lo que ustedes dicen mi gente de bajo control recuerden suscribirse hasta aquí llegamos de sabe que no podemos estar grabando tanto detalle pero estamos aquí suscríbase al canal y de la vuelta bajo control no me quiero ir señor por favor me quiero ir no quiero ir